De luto el deporte en Tabasco, el reconocido pediatra, catedrático universitario e incansable promotor de fútbol profesional en entidad, Fernando Estrada Arnica, falleció este miércoles a la edad de 71 años. Egresado de la Universidad Veracruzana, como médico, Fernando Estrada Arnica, se especializó en pediatría en el sector salud y fundó el Centro de Especialidades Médicas La Ceiba en Villahermosa, de la que fue director. Además fue catedrático en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Junto a sus labores como médico y catedrático, Fernando Estrada fue promotor del fútbol profesional en Tabasco, al adquirir una franquicia de fútbol Jaguares de Tabasco en el año de 1986. Este equipo de tercera división logró pasar a varias liguillas y llegar a una semifinal, pero no logró ascender a la segunda división profesional. Pese a ello, ocho años después, Estrada Arnica compró una franquicia de segunda división, la que también llevó por nombre Jaguares de Tabasco, que se mantuvo por tres años hasta que le llegó una invitación del equipo Atlante de primera división para convertirse en filial del club como Atlante Tabasco. El equipo Atlante Tabasco fue formador de talentos que se colocaron en equipos de primera división y primera división A, entre estos Alejandro Zurita, quien jugó con Monarcas Morelia en la Liga MX. Apenas en 2020 regresó al mundo del fútbol, pero como asesor honorífico con los desaparecidos Chocos de Tabasco. Descanse en paz el doctor Fernando Estrada Arnica. Noticias TVT.